amigos aquí les traigo otro vídeo más de ojeda motors aquí andamos ahorita debajo de una force escape y pues el problema es que hacía un ruido como cuando como cuando los valeros ya se están encimando las postas con un ruido medio raro y checamos de todas las llantas los valeros se oyen bien pero encontramos que en la en la flecha cardal de atrás en este trae 2 aquí está la unión aquí van a ver que se ve como que estaba pegando en el chicote y acá igual si ven también se está brilloso como que raspaba aquí en el tanque de la gasolina lo cual es bien peligroso porque puede llegar a romper el tanque con lo caliente puede generar una explosión entonces aquí estamos viendo realmente lo que es el problema ahorita lo que estamos haciendo es quitándola para ver si es que esté chueca que haya tenido algún golpe porque parece que por el lado de acá de arriba tiene un como un golpe tal vez haya desbalanceado y eso esté produciendo que esté bailando mucho que tenga mucho que se mueva mucho hacia arriba hacia abajo y logre tocar lo que es esta parte de aquí y también igual aquí donde va el chicote del freno de emergencia si ven ya casi hasta corta la flecha entonces es algo peligrosa es posiblemente que hasta se tenga que reemplazar la flecha no sé vamos a proceder en primero que todo quitarla y ya estamos soltando la y pues yo más adelante les estaré comentando o mostrando qué es lo que procede en este caso así que los dejo con este corto vídeo y estaremos subiendo más sobre pues él el proceso de este de esta reparación aquí hemos quitado lo que es la flecha cardal trasera de la forest que hemos checado que en el ruido no era exactamente aquí donde pegaba si ven aquí por raspaba lo que es la flecha cardal pero el ruido no era ese yo eliminé que tocara el ruido este si seguía haciendo el ruido hemos verificado que también está su cruceta está dañada está pegada básicamente no no tiene creo que las balas están encima vamos a reemplazar la cruceta y también vamos a reemplazar el valero este el valero piloto del medio donde une las dos flechas porque este es el culpable del ruido ese que les decía entonces vamos a reemplazar este y puedes cambiar la cruceta de atrás y así vamos a reparar el ruido ese que les comentaba anteriormente y bien amigos más adelante pues estaremos haciendo más vídeos sobre esto así que tengan pendiente con el celular para que les llegue notificación ok los veo pronto